El jefe del Centro de Apoyo para el Desarrollo Rural 01, con sede en esta ciudad de Lazader, Salvador Palacios Corona, informó que la suspensión de la entrega del fertilizante se autorizó, debido a que se van a aplicar auditorías a las bodegas de Segalmex. Sin embargo, en los próximos días se va a retomar la entrega de los vales, ya que existe un número importante de campesinos que no han recogido el insumo, de los cuales suman poco más de 150 productores en Tecpan, que pese a varios llamados, aún no acuden a dichas oficinas para cumplir con el trámite. No se suspende, todavía tenemos muchos pendientes por entregar, hay personas que se rezagaron en recibir su vale, están notificados, tenemos alrededor de como 150 casos en todo el municipio que no han venido a recoger su vale, aprovechamos para hacerles un exhorto, que bajen, ya saben quiénes son, de diferentes ejidos. Ahorita está cerrada la bodega, pero porque están haciendo un inventario, están haciendo un análisis de cómo vamos. Yo estimo que ya vamos como un 80% del padrón total de inscritos, tenemos y de ese 80% tenemos como un 95, 98% entregado de los que ya llegó. Los demás están en análisis y en proceso de dictaminación. Hay diferentes versiones, se escuchan diferentes versiones de que ya se cerró, que ya se acabó. No, el gobierno federal, el presidente de la república, obviamente puso una fecha para que se entregara, el 100% hasta el 7 de agosto. Pero eso no quiere decir que esté cerrado, sino que hay sus excepciones, gente que falta por dictaminarse, gente que falta por entregarse, pero ya es un número muy pequeño que queda. Me decía, ¿qué número aproximadamente aquí en el municipio de Tecpan falta por entregarse? Aproximadamente, como unos vales que tenemos son como 180. Tenemos 180 vales físicos ya para que la gente pueda venir. Vales por emitirse cuando mucho unos 230, por eso, te decimos un universo como de 350. Es decir, ¿ahorita siguen recibiendo la documentación? La documentación ya la tenemos. La documentación que a algunas personas sí les hace falta, obviamente, porque las circunstancias de cómo entregaron los compañeros servidores de la nación, que en algunos casos no entregaron el expediente, nada más con la creencia del elector. Sin embargo, también se les dio un documento donde se les notificaba que el productor tenía cierto tiempo para integrar el expediente. Y nosotros estamos en la espera y recibimos los expedientes en el momento que lo traigan. Pero lo importante era entregar el insumo. Por último, es decir, todas las bodegas de aquí de la región están en la misma situación que se está haciendo una auditoría, un inventario. Sí, sí. De hecho, inclusive en algunos lugares donde las bodegas estaban rentadas o están rentadas, al parecer van a concentrar en una sola bodega. Y creo que va a ser tecta. Palacios Corona refirió que la fecha de entrega se extendió con el propósito de que los campesinos no pierdan el beneficio que, aunque se ha generado inconformidades por lo tardío de la entrega, es importante que ellos vayan, recojan su vale y esperen hasta nuevo aviso para que acudan a la bodega de Segalmex antes Dica a recoger su fertilizante.